Mercedes Montesinos y con Débora Vulcano, Mesa de Emprendedores, bueno, actividades de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil. Mercedes, Débora, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de creatividad para tu proyecto. A ver, ¿de qué se trata? Exacto. Nosotros somos del CICE, de la incubadora de la Universidad de Tandil, y conformamos MIT, que es la Mesa del Ecosistema de Emprendedor de la Ciudad Tandil. Está conformada por 10 instituciones y la idea es empezar a tener un ciclo de 5 charlas que se llaman After Emprendedores. Vámonos a realizarlos en diferentes bares de la ciudad, también como para fomentar un poco esto de... En bares, bien interactivo. Exacto. La idea es que sea un lugar distendido, agradable, para que los emprendedores puedan compartir un momento de una charla, contar experiencias de otros emprendedores, también recibir un poco de teoría, pero no de un formato curso, sea algo entretenido, que se pueda disfrutar, comer unas papas, una cerveza, y se empiecen a relacionar emprendedores con otro tipo de... en otro lugar, en otro ambiente más distendido. Bien, bien, bien. Cosa de hacer algo diferente. ¿Ya habían hecho ustedes? ¿Ya habían trabajado ya en este formato? Exacto. El 2 de julio hicimos el primero, que se hizo en la cervecería Tandilia. Tuvimos un cupo de 70 personas, y la idea es que no sea mucha gente para que ese networking sea más fácil. Por ejemplo, fueron empresas que eran socios dos personas, los separamos, hicimos una dinámica para que puedan conocerse entre otras personas también. Buenísimo. Este próximo que se va a realizar, ¿cuándo y dónde? Va a ser este martes, mañana, a las 6 y media de la tarde, en Marilú, en Avenida Brasil 102. Y más o menos dura... es una hora de... la charla que vamos a tener el disertante Gustavo Rech, que es el director creativo del Nido Comunicación. Y después, una hora más, como para hacer esta dinámica de networking, que ellos se puedan conocer, disfrutar, como bien dije, lo de la cerveza. Bueno, unas buenas hamburguesas ahí pueden ser. Claro, la idea es que después nosotros nos vamos a quedar a cenar después, así que también pueden compartir con nosotros. Nos va a acompañar Cerveza Kenia, que también es otro emprendedor de nuestra ciudad. Son socios que hace poco pusieron un bar, también en la calle Maipú. Así que la idea es ayudarnos entre todos nosotros como instituciones, que ellos nos puedan conocer también, saber que en este momento se pueden acercar a cualquiera de estas instituciones, que cada uno en distintos rubros los pueden ayudar, asistir. Estaba viendo acá la CEPIT, la CICE, que están ustedes, Facultad de Ciencias Exactas, de Económicas, Municipio de Tandil, Cámara Empresaria, Casas de la Producción, no sé. Dale, dale. A MEP, que son las mujeres empresarias y emprendedoras de la ciudad. Sí. También tenemos veterinarias, no sé si nombraste, el INTI, la Casa de la Producción, que es del Ministerio de Producción, que se trabaja acá también en la ciudad. Buenísimo. Sí, no creo que no nos queda ninguna. No, hemos nombrado creo que a todos, a casi todos los que organizan esto, bueno, que tienen como objetivo, a ver, el emprendedurismo, ¿no? Algo que es tan necesario y tan importante en estos tiempos, donde, bueno, es muy difícil la empleabilidad tradicional, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros nos reunimos en el 2017 y, bueno, la idea es darle un poco más de forma y que a fin de año podamos decir que la mesa pudo tener algunas actividades. Y principalmente yo creo que tiene que ver con que nos puedan conocer, que saber que estamos, que se pueden acercar en un año complicado. Sí, sí, claro, un año muy complicado. Se suma una tercera integrante, Subila, Subila, porque si no, por lo menos quiero preguntarle el nombre, que es una... Una emprendedora también. Claro, una próxima emprendedora. ¿Tu nombre? Pilar. Pilar, se escuchó ahí, ahí bajito está Pilar, también con nosotros acá. Chicas, ¿algo más que quieran ustedes agregar para esto que va a ocurrir? Los esperamos mañana. Los esperamos mañana en Marilú. Para inscribirse tienen que hacerlo a través de la página Evenbright, ponen creatividad para tu proyecto, que así se llama este After. Y la idea es cobrar una entrada de 100 pesos simbólica, que tiene que ver más con asegurarnos que el asistente vaya. Y con esos 100 pesos va a tener acceso a una pinta de cerveza Kenia y a unas papas para compartir. Y disfrutar de esta charla de Gustavo Rech, que nos va a entretener. Buenísimo. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy amables. Bueno, desde el emprendedurismo, fundamentalmente, la invitación para este evento.